mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sol a su figura vestidos los dejó de su hermosura estos versos de san juan de la cruz me venían a la mente cuando esta mañana contemplaba el mar de galilea el mar de tiberiades es simplemente un lago pero para la gente de aquí es considerado un mar dado sus proporciones 21 por 12 kilómetros y dada también pues la importancia que tiene para ellos incluso asemeja tormentas como vemos en el evangelio que son parecidas a las de un mar voy a hacer un breve recorrido por el día de hoy en galilea para todos aquellos que les pueda ayudar estoy aquí en la casa nova de los franciscanos en galilea en frente de la basílica de la anunciación un lugar pues paradisíaco para poder pasar unos días de oración de tranquilidad y de paz aquí a escasos metros mío la casa de la virgen lo que fue la casa de la virgen fue testigo del acontecimiento más importante que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después que fue el sí que la virgen dio al ángel gabriel cuando le preguntó le pidió permiso para que el hijo de dios jesucristo el hijo eterno del padre se encarnase en las entrañas de la virgen maría la basílica de la anunciación hermosísima y distinguible desde lo lejos que se alza sobre la cueva de maría es un lugar donde rezar donde poder experimentar toda la paz que puede dar esto tan sencillo y a la vez tan trascendental ha sido curioso porque esta tarde cuando veníamos pues ciertamente emocionados a intentar hacer un rato de oración antes de que cerrase la basílica pues el guardia cuando estábamos discutiendo con él para ver si nos dejaba pasar en esos últimos minutos antes de que cerrase no pues nos ha dicho que no que mañana pues que habría por pronto la basílica y que podíamos madrugar y venir a rezar no cuando finalmente nos han cerrado la puerta unos turistas que estaban ahí cerca que curiosamente eran españoles han dicho en voz alta una de las chicas ha dicho bueno total son cuatro ruinas y todo lo demás es moderno en ese momento me he dado cuenta de la gracia y así lo hablábamos en la cena no de la gracia de dios que tenemos por tener fe por saber y entender que es el misterio que aquí a escasos metros mío ahora mismo ha dado lugar y que atrae a tantas personas no no por turisteo sino verdaderamente como una necesidad de venerar estos lugares este aquí que tanto se dice aquí en tierra santa aquí nació jesucristo diremos en belén aquí se encarnó el verbo de dios para esta chica por desgracia este lugar no es más que una iglesia más una basílica más para nosotros para los cristianos este lugar es un antes y un después es un lugar que se graba en nuestra memoria y sobre todo nuestro corazón y como tantos otros porque esta mañana cuando os decía que estaba por el por el mar no de tiberiades no pensaba bueno es verdad que quizá las basílicas y los lugares pues te dicen que es aquí pero quizás sea un metro más para allá no pero lo que está claro es que el mar de galilea ese no se ha movido las montañas que circundan el lago de tiberiades esas eran el mismo paisaje que jesucristo vio y contempló durante muchos años de su vida en concreto saben que precisamente allí en torno a cafarnaún que es llamado además la ciudad de jesús cafarnaún de donde era por cierto pedro su hermano andrés santiago y juan y también mateo esos cinco apóstoles por lo menos eran de la ciudad de cafarnaún pues allí pasó jesús mucho tiempo y en torno al lago todas las ciudades que estaban al lado betsaida verdad le suenan pues también es una ciudad que está unos pocos kilómetros no al este de cafarnaún o el monte de las bienaventuranzas es donde jesús hizo ese famoso discurso de mateo 5 no donde leemos las bienaventuranzas no o la ciudad de magdala alguna de estas cosas voy a decir no por curiosidad no me gustaría que este podcast este 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 esta audición sea para para ilustrar porque de hecho pues pues no sé muchos datos concretos todos tenemos una guía de tierra santa donde podemos sino más bien para intentar transmitir lo que ha sido este viaje para un servidor por si alguno de vosotros os ayuda ciertamente como os decía los contornos del mar de tiberiades es un lugar muy especial hemos tenido la suerte de poder además hacer ese famoso viaje en barco por el medio del lago no con toda su parafernalia todo hay que decirlo que si suben la bandera de tu país que si te ponen las canciones de tu país y bailas algún baile hebreo pero hemos tenido la suerte de poder durante unos minutos parar el motor del barco y escuchar el silencio imaginarnos lo que sería jesús contemplando esos mismos lugares ese mismo esos mismos contornos y ciertamente que que todo llama a paz y todo llama a tranquilidad y todo llama a esa vida que jesús llevaría muy sencilla quizá muy alejada de las nuestras quizá nosotros somos los primeros que esperamos una vida así verdad tan campechana tan sencilla tan en contacto con la naturaleza como jesús tenía con sus discípulos hasta el punto de que bueno pues dormían y vivían en el campo no no es necesario venir a tierra santa no para tener esta experiencia hay que decir esto de antemano es una suerte el poder venir y quizá hacemos muchos viajes a muchos lugares famosos como parís o roma nueva york y dejamos este viaje de tierra santa un poco para el final y es una pena porque ciertamente incluso los cristianos de aquí nos piden que vengamos para que pues les ayudemos no en su economía y para que pueda seguir existiendo no cristianos aquí por desgracia aquí en nazaret hace unos años el porcentaje de cristianos era de 50 por ciento ahora mismo es de un 15 por ciento y en belén todavía es más drástica la la reducción de cristianos luego ciertamente si podemos venir aquí es una suerte pero decía que no es necesario venir aquí todos tenemos capillas y muchas en nuestros países donde seguramente se está oyendo este podcast donde podemos perdernos mañanas y tardes y horas de silencio donde el sagrario está muchas veces abandonado y donde podemos acompañar ese corazón de cristo que late igual al borde del mar de galilea que en el sagrario o me atrevería a decir que más late en el sagrario porque está sustancialmente presente que en el mar de galilea donde solamente está espiritualmente el poder encontrarnos con el señor el poder escuchar no sus sus pensamientos que aquí en toda esta zona él transmitió de esta manera pues tan novedosa no creo que es una suerte hemos ido al monte de las bienaventuranzas donde hemos comenzado esta mañana teniendo la la eucaristía la santa eucaristía ahí hemos leído el sermón de las bienaventuranzas de mateo 5 todos lo pueden leer mateo 5 en versículo primero voy a leerlo para recordarlo al ver jesús argentío subió al monte se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros este comienzo del del sermón de de la montaña es ciertamente provocador yo creo que las bienaventuranzas durante muchos años para mí ha sido un texto muy difícil de entender quizá incluso a veces he predicado sobre él pero si uno se para pensar es un vuelco que 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 trae a nuestro sentido común que hace que que sea complicado de de entender y de vivir más no y lo que he dicho en la homenía es que quizá lo tenemos a pedir al señor es la gracia de vivirlo no de entenderlo porque quizá jamás podamos entender que son felices los que lloran los que tienen hambre y sed de la justicia los que son perseguidos los mansos en un mundo que precisamente lo que valora pues es todo lo contrario como estamos viendo en estos días no por ejemplo donde la venganza pues se hace pública no por un desamor que ya veis qué importancia tiene pues ciertamente que nosotros los cristianos seguimos un mensaje que es completamente revolucionario jesús viene como a renovar el sentido común ya el sentido común nuestro el de la humana naturaleza caída por el pecado original no sirve cuando uno sigue a cristo y estas bienaventuradas tienen que ser como el mapa para seguirle de hecho os invito si no lo habéis hecho todavía pues a ver la serie de chosen los elegidos una serie que se está haciendo en eeuu un crowdfunding es decir una petición de de recursos a nivel internacional y una serie que se está pues financiando gracias a todas las personas que están dando dinero es verdad que el director es protestante pero también es verdad que muestra un jesús que va más allá no de del jesús protestante podríamos decir y que y que encaja perfectamente con la teología católica en la segunda temporada en el último capítulo capítulo 8 que acabo de volver a ver para recordar precisamente jesús hace el sermón de la montaña es verdad que bueno pues en el capítulo se toma una serie de licencias dando a entender como que sería pues una especie de gran discurso y que jesús habría preparado varios días no incluso hay un escenario y demás bueno nada tanto a entender así no al comienzo de mateo 5 donde dice que al ver jesús el gentío subió al monte se sentó se sentó perdón y se acercaron sus discípulos pero es bonito que haya pues un director de cine muchísimas personas que se hayan emocionado y han puesto un montón de dinero para sacar una serie en la que nos hable de jesús de un jesús podríamos decir que divino y a la vez humano como realmente fue quizá hemos tenido la tentación en la teología no de humanizar demasiado a jesús y perder su carácter divino quizá a lo mejor nosotros los fieles no más sencillos a veces vemos a dios como muy elevado y puede que pierda para nosotros ese aspecto más humano que se ve muy bien en la serie bueno la pueden todos descargar como una aplicación en cualquier sistema operativo tanto android como app como perdón como apple y la aplicación se llama the chosen los elegidos en inglés y pueden verla desde el principio quizá el primer capítulo de la primera temporada es un poco lento pero es muy bonito porque se ve como jesús va encontrándose con esos con los elegidos con todos los que aparecen en la biblia y por qué no también nosotros nos vemos ahí representados verdad porque lo bonito de la serie es que se va imaginando el background es decir la historia que está detrás de todos estos discípulos elegidos del señor y de una manera pues muy muy bonita no va dando a entender cómo en la vida de cada uno jesús vino para ayudarles para salvarles para sanarles igual que nuestra vida también con sus peripecias con sus circunstancias también dios se ha hecho presente y sigue bendiciéndonos y llenándonos de su gracia curiosamente al terminar la eucaristía cuando nos dirigíamos hacia la sacristía que hemos celebrado fuera de propiamente el santuario que tiene las bienaventuranzas un santuario octogonal como ocho son las bienaventuranzas pero hay muchos altares fuera donde uno puede celebrar la misa y digo que al volver hacia la sacristía nos hemos encontrado a dos personas que estaban abrazando un árbol rápidamente pues yo me he dado cuenta de la diferencia verdad entre nosotros que acabamos de comulgar que acabamos de encontrar esa fuerza sobrenatural que solamente viene de dios y que solamente dios puede dar y que el espíritu santo nos ha concedido por las oraciones y especialmente por la comunión sustancial que hemos hecho y qué diferencia entre nosotros y esas pobres personas que buscaban en el monte de las bienaventuranzas precisamente pues esa fuerza que uno no sabe a veces dónde encontrar cuando no busca adecuadamente esto me ha hecho pensar en el tema de la verdad y de la libertad nosotros no estamos creados perdonadme que lo diga para ser libres puede que esto escandalice pero es un problema de la generación actual no estamos creados para ser libres estamos creados para encontrar la liber la verdad la verdad es lo que realmente nos hace libres y para encontrar la verdad una vez tiene que perder la libertad yo puedo abrazar árboles y ciertamente soy enamorado de la naturaleza pero sé que por abrazar un árbol no me va a venir la gracia de dios que sí que me viene por la oración por los sacramentos que son los cauces oficiales que dios ha puesto que la iglesia custodia y puede sernos un poco costoso es decir tenemos que ir a misa los domingos está obligado pero cuando uno entiende que ahí está la verdad se deja esclavizar por amor si es que así se puede decir el ir a misa los domingos porque cuando uno descubre la alegría que es ir a misa pues va todos los días como le pasa a muchas personas cuando nos cuesta aceptar las normas y las reglas de dios cuando nos cuesta perder esa libertad que no es libertad en verdad sino libre albedrío es decir hacer lo que me da la gana en el fondo tenemos orgullo nos cuesta aceptar el camino que dios ha puesto por eso que regalo conocer la verdad que regalo que la iglesia nos muestre cuál es la verdad que regalo el catecismo de la iglesia católica que no tiene las comunidades protestantes que regalo el catecismo que nos guía y nos orienta aunque a veces nos pueda parecer costoso ese momento en el que he visto esas dos personas me he dado cuenta y luego lo hablábamos también del regalo que es ser católico del regalo que es tener una doctrina y una ortodoxia una verdad que nos guía hacia pues la felicidad que tanto deseamos y que precisamente ahí en el monte de las bienaventuranzas jesús nos promete con esas ocho bienaventuranzas bienaventurados felices todos aquellos que siguen el camino que yo he indicado bueno al lado de del monte de las bienaventuranzas la verdad es que hay un montón de cosas para ver una sola mañana la verdad es que se pueden ver con el autobús que te lleva de aquí para allá nosotros hemos tenido pues la suerte después de ver el monte de las bienaventuranzas de ver Tacba Tacba es el lugar donde se piensa que sería la multiplicación de los panes y de los peces no hay ahí un famoso mosaico que si no me equivoco data de la época bizantina que verán ustedes representados pues en muchas cerámicas de precisamente de aquí de tierra santa no del pan y los peces no aquí jesús alimentaría una gran multitud y aquí hay una comunidad si no me equivoco benedictina alemana que está pues ahí rezando al lado precisamente de si no me equivoco de Tacba pues está en lugar del primado de pedro donde se piensa no que jesús confirmó a pedro en su cargo después de la resurrección se acordarán que en juan 21 ese epílogo del evangelio de juan aparece después de un primer cierre que hace que hace juan el capítulo 20 de su evangelio aparece como ese epílogo no ese apéndice donde perdón por la voz porque la tengo cascada de todo este día de arriba para abajo donde precisamente aparece jesús a la orilla no del lago y los los discípulos pescando pedro y juan entre ellos no juan distingue a jesús que está en la orilla del lago y pedro se ciñe la túnica y se lanza al mar no estaba pedro muy nervioso porque como saben pues había negado a cristo no antes de morir y aunque se había aparecido en de alguna manera jesús no la había restituido en su cargo no y él sentía pues como que de alguna manera había fallado y que por tanto no podía ser el papa es en ese momento no cuando recordarán ese famoso diálogo tan maravilloso de juan 21 en el que jesús solamente le pregunta a pedro si le ama y pedro quizá mucho menos arrogante y orgulloso que antes cuando la última cena le dijo que iba a morir por él le dice señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero verdad que quizá nosotros en nuestra juventud fuimos muy arrogantes y le dijimos a jesús que le íbamos a seguir y que íbamos a morir por él y que haríamos grandes cosas quizá jesús nos ha mostrado después nuestra debilidad y nuestra pobreza y es un regalo que él lo haya hecho porque ciertamente que somos muy débiles y lo que jesús nos pide no es nuestra arrogancia ni nuestra fuerza ni nuestros dones ni nuestros valores quiere nuestro corazón quiere nuestro amor y eso es lo que le pide y solamente eso le pide jesús a pedro a la orilla del lago y justo después de eso le restituye en su cargo y le dirá yo te llevaré a donde tú no quieras es un lugar ciertamente pues muy hermoso además tiene una pequeña playita no donde uno puede sentarse y contemplar el lago ese lago que pues ciertamente encandila cuando uno lo lo ve desde ahí pues uno puede acercarse a cafarnaún cafarnaún es como hemos dicho antes la ciudad de jesús así se llama cuando uno está por la puerta no la ciudad de jesús y donde pedro tendría su casa pedro andrés su hermano santiago y juan y donde se conserva pues una sinagoga los restos por supuesto una sinagoga del siglo segundo no sería la sinagoga original donde jesús rezó pero sí que están los cimientos de esa sinagoga de que jesús frecuentó y donde jesús pasó algunos de los episodios que se narran en los evangelios no por ejemplo es en el cual jesús la profecía de isaías y todos tienen la mirada clavada sobre él no cuando está leyendo la profecía del mesías de isaías y jesús dice esto que estáis leyendo se está cumpliendo ahora mismo no ahí fue no y también ahí si no me equivoco en cafarnaún fue donde jesús hizo el famoso discurso del pan de vida como saben los sinópticos los sinópticos son los tres evangelistas que tienen una misma óptica sin óptico pues sí que relatan la última cena sin embargo juan que no es un sinóptico porque está escrito después y tiene pues otra otra manera de narrar no él no narra propiamente la última cena si lo que lo que hace es en su capítulo 6 juan 6 él dedica un gran discurso el discurso famoso del pan de vida en el cual al final jesús acaba diciendo claramente que quien no come su carne y bebe su sangre no tiene vida en él ahí fue donde dice el evangelista que muchos se escandalizaron y decidieron dejarle no seguirle es un pasaje ciertamente difícil donde hay un encrechendo en la fe que jesús pide a los oyentes y donde al final incluso jesús un poco podríamos decir provocadoramente no tienta a los apóstoles y les dice también vosotros queréis marcharos pedro quien suele tomar la palabra dice una respuesta que da a entender muy bien lo que seguramente sentirían los apóstoles en esa sinagoga mientras escuchaban ese discurso tan loco podríamos decir en el que jesús pedía que comiésemos su carne y viviésemos su sangre porque él no explicó cómo iba a ser no dijo mirad voy a transformar el pan y el vino y el cuerpo en la sangre pero bajo unas especies eucarísticas donde la sustancia cambia pero permanece la forma y los accidentes no jesús muchas veces no nos explica las cosas quiere que confiemos en él y por eso pedro no le dice como en otros momentos y sabemos que eres el hijo de dios vivo no sino que le dice una respuesta que es muy equilibrada no le dice señor a dónde vamos a ir tú sólo tienes palabras de vida eterna es decir lo que le dice es mira jesús yo no te termino de entender lo acabas de decir es una locura pero es que eres el único que dices palabras que tengan un pozo de eternidad hoy en día que estamos tan en contacto con todos los medios de comunicación con tantas noticias que nos llegan de tantas maneras y que nos nos incitan a la curiosidad podríamos preguntarnos cuando escuchamos palabras de vida eterna solamente cuando escuchamos la palabra de dios por eso qué pena que no leamos la saga de escritura qué pena que no hagamos algo tan sencillo como es leer las lecturas que la iglesia nos ofrece cada día en la misa y que podemos encontrar pues en nuestro mismo móvil en libros donde vienen recopiladas las lecturas de cada día al evangelio y la primera lectura y el salmo no la palabra de dios es una palabra eterna y ciertamente que pedro y los demás discípulos le siguieron un poco temblando un poco muertos de miedo sin saber muy bien qué es lo que jesús decía en esa sinagoga de cafarnaún después de haber estado en cafarnaún nos hemos acercado a dar una vuelta como les he dicho en el en el en un barco no me gustaría leer un pasaje del evangelio según san mateo este hombre que nació pues ahí en en cafarnaún y que que escribió lo que vio dice mateo 8 23 27 subió jesús a la barca y sus discípulos le siguieron de pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca quedaba atapada por las olas mientras él estaba dormido acercándose ellos le despertaron gritando señor sálvanos que perecemos él les dijo hombres de poca fe porque tenéis miedo entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma y aquellos hombres maravillados se preguntaban quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen este evangelio siempre me ha llamado mucho la atención porque este miedo que tienen los 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 discípulos bueno podríamos decir que hay dos tipos de miedo no el primer miedo es un miedo a perecer es un miedo a quedar como como bueno aparece tal cual en 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 el en el texto no sepultados por las olas tapados por las olas sin embargo hay un segundo miedo no y es el miedo a lo que jesús hace aquí en esta traducción que que tengo y que he leído dice aquellos hombres maravillados se preguntaban pero voy a intentar leer la la traducción de la conferencia episcopal mateo 8 23 también ustedes pueden comprobar otras traducciones que tengan no en la traducción que que yo tengo de de la conferencia episcopal en el versículo 27 dice los hombres se decían asombrados y yo he leído también traducciones del griego que dicen los hombres llenos de miedo ese segundo miedo es el miedo ante dios es el llamado temor de dios no es un miedo terrorífico en el sentido de de que dios nos vaya a pisar y nos vaya a machacar el temor de dios no es eso el temor de dios es darnos cuenta de que estamos ante la presencia de dios y dios es algo que para un ser humano para una criatura tan pequeña como nosotros debería ser algo que nos sobrecogiese si ya los ángeles en el antiguo testamento causaban a veces terror no a los a los israelitas cuanto más no debería de asombrarnos y llenarnos de santo temor reverencial de dios la presencia de jesucristo eso es lo que experimentaron estos hombres en este momento cuando vieron que jesús este hombre que creían conocer que era el hijo de jose y de maría pues de repente es capaz como ellos mismos dicen no de controlar y el viento y el mar quién es éste esta es la pregunta que muchos se harán al encontrarse con jesús quizá también es la pregunta que tú te has hecho muchas veces quién es éste quién es éste que me persigue quién es éste que se ha aparecido en mi vida que ha aparecido en mi vida en un momento en el que yo casi estaba desesperado o gritando al cielo con necesidad de que de que dios me salvase o que incluso parece ser la respuesta a las invocaciones que yo he hecho a lo alto sin saber muy bien quién estaba ahí quién es éste pues este temor reverencial es el que quizá nosotros alguna vez hayamos también sentido como sintieron los apóstoles en el mar de galilea cuando la tempestad fue calmada al igual que la tempestad de su vida también ha sido calmada a veces por este jesucristo hijo de maría aquel que se hizo carne a escasos metros de donde os estoy hablando bueno pues después de haber dado el paseo en barco que ya les he narrado antes también hemos tenido la suerte de poder visitar magdala magdala es como habrán adivinado algunos de ustedes el lugar de donde era originario maría magdalena por eso se llama así porque era de magdala curiosamente los legionarios de cristo si no me equivoco hace unos años no sabría decir cuántos quizá unos 20 años o así decidieron hacer pues un un complejo al lado del lago me imagino que para poder hacer sus peregrinaciones no teniendo su propia casa no cuando estuvieron me imagino que excavando los cimientos pues encontraron lo que podemos ver ahora cuando visitamos que es pues los los las ruinas no de lo que fue la ciudad de magdala y por eso pues han llamado a ese lugar magdala y mientras han terminado de construir ese 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 complejo residencial no han sacado a la luz pues muchos restos contemporáneos a cristo es un lugar también muy bonito muy tranquilo donde además pues se ha construido una iglesia grande que es muy bonita de ver porque el altar es una barca y al fondo no cuando uno está en la iglesia detrás de la barca pues puede ver uno todo el mar de galilea y más allá pues la frontera con con siria y con y con jordania un lugar ciertamente muy hermoso de visitar por cierto que respecto a maría magdalena pues bueno muchos de ustedes habrán escuchado pues muchas historias no acerca de esa supuesta relación demasiado íntima que tendrían jesús y maría magdalena siempre me ha hecho gracia no el hecho de que el mundo moderno necesite emparentar sexualmente a jesús porque no puede entender que un hombre no pueda vivir sin tener un desahogo sexual no es cierto que maría magdalena amaba locamente a jesús y es cierto también que jesús amaba locamente a maría magdalena como también te ama a ti pero eso no implica una relación sexual dios jesucristo es dios pero también es hombre y como dios no necesita implicar necesariamente la relación sexual que además por otra parte es propia de una relación marital cuántas personas nosotros queremos de corazón y no necesariamente tenemos que involucrar nuestro cuerpo aunque también amemos pues con muchos gestos porque también sabemos y debemos amar con el cuerpo pero hay gestos como son los gestos sexuales que están reservados para el matrimonio no bueno muchas películas sobre maría magdalena y sobre todo las más últimas bueno pues son una lectura tergiversada feminista en el cual pues para empoderar a maría magdalena pues tienen que decir una serie de mentiras que no son necesarias maría magdalena tiene una fuerza en sí misma por los relatos que ya aparecen en los evangelios que no es necesario falsificar ella fue ciertamente una íntima de jesús y de hecho fue la que se la llama el apóstol de los apóstoles como saben el día de la resurrección fue la primera a la cual se le anunció la resurrección de cristo y a la que jesús le pidió que fuese a anunciar a sus apóstoles que había resucitado lo cual no tiene ningún sentido porque las mujeres en aquella época en el pueblo de israel no valían nada eran un cerro a la izquierda y el testimonio de una mujer no valía ni siquiera para los juicios con lo cual no tiene sentido no que un evangelista se hubiese inventado que una mujer como maría magdalena que además pues tenía un pasado pues oscuro no pues pues fuese a evangelizar precisamente a los apóstoles esto es muy bonito cuando uno descubre que en el evangelio hay datos que están así porque debieron de pasar así si alguien se hubiese inventado ese pasaje de la resurrección y ese anuncio de la resurrección de cristo de los apóstoles nadie se hubiese inventado un texto en el que hubiese puesto que la primera testigo fue una mujer bueno pues desde magdala nos tuvimos que despedir ya de ese mar de galilea donde ciertamente uno se llena de nostalgia al contemplar los contornos y imaginar a jesús andando y deambulando por aquellos lugares no nos hemos ido al monte tabor un monte que no está lejos de nazaret un monte donde saben que allí dentro de del territorio de galilea no allí en ese monte jesús subió con sus íntimos pedro santiago y juan y allí estando en el monte se le aparecieron elías y moisés como saben pues dos grandes personajes del antiguo testamento y sus blancos sus vestidos los vestidos de jesús pues se blanquearon no se volvieron de un blanco no me sale la palabra un blanco muy grande no hasta el punto de que el sentimiento de paz no que les inundó a los demás le hizo decir a pedro como siempre pedro que bien se está aquí no hagamos tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías ni siquiera pensaba en ellos tres los tres apóstoles que subieron no sabía lo que decía dice también uno de los evangelistas bueno la transfiguración es un momento importante en la vida de jesús es un momento importante porque es un momento de luz es un momento en el que jesús cobra fuerza precisamente se aparecen moisés y elías porque estos dos personajes en el antiguo testamento fueron dos grandes profetas fueron dos grandes hombres de dios que tuvieron que sufrir muchísimo y quizá por eso ellos dos y no otros fueron los que se aprecieron a jesús para confortarle en la próxima pasión que él iba a tener que sufrir allí reconfortados por 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 ellos jesús cobraría fuerza a él y de alguna manera también quitaría el escándalo que supondría después de la cruz para los apóstoles cuando ellos recordasen pues no solamente los milagros sino también aquel momento grande en el que ese blanco deslumbrador no pues cegó el corazón de los tres apóstoles de los tres elegidos que por cierto ya se habrán dado cuenta que esos tres que estuvieron cerca del señor en su momento más de gloria fueron también los tres que estuvieron más cerca del señor en su momento de mayor agonía en getsemaní si quieres ser íntimo del señor prepárate a sufrir y a gozar como los tres elegidos bueno pues vamos terminando con este podcast improvisado que no sé si les gustará me pueden dejar comentarios acerca de lo que ustedes piensan y lo he hecho con mi mayor cariño ya que no he podido grabar esta mañana la la homilía en el monte de las bienaventuranzas pues aquí les dejo este testimonio este recuerdo de estas horas aquí en nazaret en el mar de tiberiades en el monte tabor en galilea si dios quiere mañana iremos para jerusalén y allí podremos recorrer la ciudad santa aquí en galilea jesús pasó bueno pues toda su como saben su juventud no una vez que volvió de egipto aquí trabajó durante 30 años y una vida oculta que no he dicho nada pero ciertamente es lo más asombroso de todo esto y quizá la mayor lección que nos podemos llevar nuestra vida no es una vida llena de grandes peripecias no somos san francisco javier yendo a evangelizar a la india y tampoco quizá seremos grandes santos que aparezcamos en el catálogo de los santos pero hay que recordar que jesús maría y jose pasaron aquí su vida escondidos en una ciudad nazaret que apenas aparecía en los mapas de la época y que sin embargo a los ojos de dios era el centro del mundo también es tu despacho tu mesa de estudio tu universidad tu colegio allí donde tú pasas tus horas anodinas quizá la cocina de casa ahí es donde jesús tiene también puestos los ojos ese es el centro también del mundo para el corazón de cristo desde ahí tú puedes amarle y adorarle desde ahí tú puedes revolucionar el mundo eso sí si escuchamos no la palabra de dios si escuchamos este mensaje como decíamos que jesús predicó aquí en estas colinas en estos montes en este lago de tiberiades este discurso tan radicalmente transformador que gracias a dios en estos domingos del tiempo ordinario estamos escuchando y que siempre podemos volver a leer en la palabra de dios un mensaje como el sermón de la bienaventuranza es un mensaje como ese amar al enemigo ese mensaje como esas parábolas sencillas que la gente de aquí entendía y que a veces a nosotros nos puede resultar un poco más costoso pero a poco esfuerzo que hagamos nos daremos cuenta de la potencia que tiene parábolas como el hijo pródigo parábolas como el sembrador parábolas que son ciertamente cuentos nacidos gestados en el corazón de cristo queridos hermanos no sé si tendrán algún día la suerte como yo de poder venir aquí ojalá así así lo pido así se lo deseo lo deseo pero vengan o no vengan que todos puedan tener la oportunidad de mirar al señor que está dentro de su corazón no hace falta venir aquí a tierra santa y pedirle no que este mensaje que él trajo a la tierra en este lugar tan hermosamente bello pero tan perdido como ciertamente lo es pueda anidar en su corazón y lo entendamos o no porque muchas veces no lo entenderemos podamos vivirlo yo estoy seguro que el señor tendrá será el más el más interesado en que nosotros lo vivamos termino con una palabra para la virgen maría puede decir muchas cosas de ella lo que he hecho esta mañana la homilía es que yo me imagino la virgen maría también escuchando la palabra de jesús saldría a acompañarle por los montes escucharía el sermón de las bienaventuranzas y pues no sé si antes lo habría escuchado si jesús habría hecho algún tipo de ensayos con ella o si alguna vez las parábolas que él iba imaginando se las habría comunicado lo cierto es que la virgen al escuchar todas las enseñanzas como dice el evangelio no las iría pasando por su corazón pasando una y otra vez las rumiaría no es una palabra griega que da a entender que la virgen tenía que pasar una y otra vez las enseñanzas de cristo de hecho así lo hacía por su corazón pero quizá también ella tampoco de primera se entendería algunas cosas pero meditando rezando abriendo el corazón a la palabra de cristo ciertamente conseguiría como de hecho así fue que la palabra de dios se encarnase en su seno a ella le pido por todos ustedes para que les bendiga abundantemente y y y y y